Y llegamos. Tren Maya, reporte de avances, 25 de julio de 2022. En el Tramo 1, en Balancán, Tabasco, se construyen cunetas a un costado del terraplén para encauzar el agua que caiga sobre la plataforma de vía hasta la obra de drenaje transversal más cercana. Con ello se evitarán encharcamientos o inundaciones para el libre paso del tren. En el Tramo 1 también avanza la construcción de más de 50 pasos ganaderos y agrícolas, los cuales permitirán la conexión entre ejidos y garantizarán la realización de actividades primarias de la región. En el Tramo 2 continúan los trabajos de cimentación y construcción de la base de montaje para la estación Etsna. Además, sigue el acopio de durmientes y balasto para el tendido de la vía. También se cuenta con el arribo de placas para la construcción del paso inferior vehicular que beneficiará las comunidades campechanas de Jool, Tismucuy, Etsna y Ruiz Cortines. En el Tramo 3, cerca de San Bernardo, municipio de Copomá, en Yucatán, continúa la colocación de riel sobre los durmientes y la primera capa de balasto. En el Tramo 4, en Puerto Progreso, Yucatán, inició la construcción del Muelle Beacon, destinado al servicio del Tren Maya. En este muelle se recibirán de manera simultánea hasta 20.000 toneladas de balasto con el atraque de dos barcazas, lo cual agilizará el suministro de este material, indispensable para la vía. También continúa la construcción de un viaducto que contempla la edificación de tres pasos inferiores vehiculares que conectarán destinos como Mérida, Tisimín e Isamal. Ya son más de 114.000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.